últimamente tu hija hizo noticias cuando participó en rojo talento rojo así como te sentiste como padre al verla y lo ligado a lo artístico ya lo tuyo la cocina fue un lindo lindo momento porque ella igual que tú fue recibida durante la pandemia entonces como artista del circo fue muy difícil porque recibió su título el 13 de marzo 2020 y el 14 el mundo se paró y su mundo el circo el circo de soleil quebró desde ese momento lleva dos años sin hacer nada nada relacionado con el circo entonces rojo fue como la primera experiencia de nuevo presencial en su mundo entonces fue muy bonito verla de nuevo subir a su trapecio fue con mucha emoción porque lloró tanto lloró todas las lágrimas de su cuerpo cuando su mundo desapareció del mapa realmente todo lo que es entretención desapareció cualquier artista lo ha vivido en su carne propia porque muy difícil para un artista de no poder vivir de su arte hasta no poder comer entonces lo ha vivido realmente en su carne propia y no podía transmitir muchas veces se dice que el arte es la comida del alma siendo cocinero entonces fue muy lindo para un padre ver de nuevo a su hija a su hijo haciendo lo que le apasiona exactamente lucho tanto para esa pasión que de nuevo y ahora recién se fue a canadá para integrar una un circo un circo canadiense y qué piensas tú ahora la voy a totalmente no yo siempre yo sé que por diferente cultural el circo no está tan reconocido en chile y pero es una es un es algo increíble que le ayudó mucho al nivel a desarrollarse como persona estaba un poco tímida un poco introvertida y el circo le dio realmente mucha herramienta para luchar en la vida entonces de verdad le agradezco mucho era un pavo orgulloso sí y siempre lo digo a los padres que cuando tienen un hijo que quiere empezar una enseñanza técnica que yo sé que en chile es difícil déjalo apoyenlo porque de verdad necesitamos técnico no todo el mundo puede ser médico ingeniero comercial o arquitecto y vengo de países donde la enseñanza técnica está cada vez más valorada pero mucho más valorada entonces apoyando a su niño